Esa yegua de marga tiene la mitad de mi empresa. ¿Cómo me dijiste que firmara? No sé de qué me estás hablando. No, cálmate. No sé de qué me estás hablando. Sí, por favor. No sos mentiroso. Sos un traidor y te maldigo una y mil veces. Bueno, muchachos, quiero anunciarles que la comisión directiva tomó una decisión muy beneficiosa para todos nosotros. El señor Tato Marín va a ser el nuevo manager de Deportivo Cristal. Lo que tiene que quedar claro es que yo voy a descubrir que estás ocultando. A mí me parece que la actividad te pone un poco paranoico. Puede ser, pero no me escuchaste bien. Te voy a enganchar. ¿Te dolió que haya desconfiado de vos? ¿Sí? Un poquito me dolió. Laura, vos me diste la oportunidad única de poder ver cómo te manejabas con el chiqui. Y llegué a la conclusión de que no me gustas, no está nada bien. El chiqui se te acerca con mucho prejuicio. Se está muy desconfiado. Eso no me gusta, Laura. Vos corres peligro. No creo que esto pueda funcionar. Se terminó. Quedá fuera del caso. La verdad es la libertad. Voy por el sendero que me lleva a esta voz. Voy buscando al ciego que me haga ser. ¿Quién soy? Lo que te invento. Tengo este corazón. Que sabe exactamente dónde voy. Jugando el juego se parece al amor. Calentando el cuerpo y partido. Siempre sobre todo quiero que tu y yo, mi amor, se encargue de trastear esta misión. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Él está entrenada para hacerte volar. Para esperar quieta ese gol que le traerá lo que desea, sobre todo de vos. Y que no se descuente. Es lo mejor del lujo hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece que es mejor dejarlo así porque no fuera el timón Ya tendré el tiempo de decir adiós Ya tendré el tiempo de decir adiós Yo no me pienso ir a este caso, lo que me está diciendo es injusto No vengas a cuestionar mi autoridad, soy yo el que decide qué es lo que conviene Sí, pero soy yo la que está metida ahí adentro y sé perfectamente lo que está pasando Pero vos no te das cuenta que hago esto para cuidarte, Laura ¿No te das cuenta que no es mi papá? Que me puedo cuidar yo sola, que cualquier cosa que pase me pueda hacer responsable tranquilamente No estoy dispuesto a correr más riesgos El chico me está por decir algo importante, me voy a ir ahora, Reggie Pero vos no te das cuenta que estás caminando sobre una cornisa Que si no te caíste hasta ahora es por pura casualidad, Laura ¡La sensación de tiempo! ¡Si lo sabemos usted y yo! Parece que hay algo que vos no entendiste, el jefe soy yo Pero es mi caso No pienso seguir discutiendo, Laura Haga lo que yo sea Se acabó la protección del jefe No la pacientes, la acabó, ¿pudiste averiguar algo? Va Perdóname Hola, mi amor Qué lindo que te atiendan así Vos sabés que, mientras me estaba bañando Pensaba, ¿no? Que me encantaría Agasajar a mi futuro suegro en mi casa esta noche Vos sabés que es una pena porque no va a poder ser A papá no le gusta hacerle ir de noche Pásame lo que yo lo convenzo, dale No, está en el baño Bueno, decile que no acepto un no como respuesta ¿Sabés qué? Esperanos porque vamos a ir Te mando un beso enorme Chao Laura, ya te dije que no pienso seguir discutiendo ¿Me puedo escuchar? Me acaba de llamar Tato Marín Invitándonos a cenar Y a lo mejor, como yo no sé hacer las cosas Sola Juntos creo que la vamos a poder hacer bien Ya trabajamos en equipo otras veces ¿Quién me contesta? Alberto, qué placer infinito tenerlo en mi humilde casa Tato Sin gusto ¿Todo bien? No, quiero ver si tienes arma, Alberto Mirá que es mí, lo que sé, Alberto ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, que fiela Fiela, fiela ¿Todo bien? Alberto, el papá de Cosos, mi novia Mucho gusto ¿Qué tal? Pero qué tipo de suerte que sos, chiqui Qué hermosa mujer, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo tiene suerte? No, Tato tiene a la más linda del mundo, hijita Pero no se ponga celosa cuando le digo cosas hermosas a las otras mujeres Buenas noches, una copita de champán Sí, en este momento, justo como sabés entender Vámenlo a mí Mirta es mi mano derecha La encargada de esta casa y casi mi madre Eres Alberto El papá de mía Mucho gusto El gusto mío Bueno, eh Brindemos Por Alberto, salud Salud Bueno, por todos ustedes Sí, también A ver, dígame, Alberto Sí Además de ser tan certero con el arma ¿A qué se dedica? Bueno, me dedico a la seguridad Ah, ¿a la seguridad privada o a la fuerza de seguridad? Bueno, tengo una pequeña agencia de seguridad y vigilancia Modesta Modestísima, hija, modestísima ¿Usted quiere saber a qué me dedico? Bueno, por favor Con un dinero que tenía guardado Bueno, abrí una agencia de seguridad y vigilancia Primero trabajaba con los consorcios Acá en la ciudad Pero me la pasaba viajando Porque por nada del mundo venía a vivir acá Hasta que un día, haciendo la seguridad en el teatro Un productor me propuso hacer la seguridad de todos los teatros del interior Bueno, y acá estoy viajando por todo el país Conociendo muchas actrices, me imagino Bueno, actrices, bailarinas Aunque, alguna cantante también ¿Sabes qué siento? Que somos de la misma madera Estamos hechos con la misma materia prima, Alberto Salud Algo de eso Lo que pasa es que desde que envié Me la paso buscando una compañera Que tenga algo que ver conmigo Que sea parecida a mí Alguien que prefiera las cosas simples de la vida Me quedé sin el dulce Léctaro No tiene más de... Ahora voy a buscarse Anda, anda chiquita, anda Está detrás Porque la encuentre, Alberto Cuidado No Están echando la cosa Guarda con el alcohol Porque no se hace cosas De que pongas en doble delante No, no te preocupes Que no me voy a poner en peo delante de mi papá Bueno, me esperás un segundito Eh... Eh... Me debes una explicación, ¿lo sabés? ¿Cómo? Sí, sí, sí Sí No sabía que estaba en deuda No, sabélo Ah Sabélo porque sí Este... No, no, no me quedó claro Todo ese temita De por qué a veces disparabas Y disparabas muy bien Y a veces te pifeabas Pero muy mal Ay, no tengo muy buena pontería a veces No parecía, ¿eh? ¿No? No, es más, parecía que Manejas muy bien el arma Ah Lo que pasa, pensé en ese momento Que manejar un arma No sé si está bien visto en el ambiente Claro ¿Y con qué me quedo? Porque vos antes decías Que no eras de las que se preocupaban Por lo que dicen los demás ¿Y vos? ¿Y yo qué? Siendo futbolista Tenés muy buena puntería Ah, bueno, es que hay muchas cosas de mí Que no sabes Me encantaría saberlas Bueno, vamos Una cosa, un día nos vamos tranquilos Vamos a otro lugar Te muestro todas Todas Ay, Marga ¿Qué haces aquí? Ay, no No, 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 no Perdóname por el hielito Nada más quería bajarte la temperatura Sí, la otra Enbocala bien La próxima Sí Me bravo tu papá, ¿eh? Es un seductor nato ¿Sabés qué parece más papá de tato que tuyo? No me digas Papá No quiero que tomes mucho Que después tenés que viajar Y no quiero que te sientas mal Este señor no va a ningún lado Alberto, por favor Quédese un par de días acá Si nos conocemos un poquito más Y aparte, ¿quién le va a decir algo? Si usted es el dueño de la empresa La verdad que hace años Que no te tomo un solo día de descanso Me lo tengo bien merecido, ¿no? Así se habla, Alberto Papá Le voy a decir a Mirta Que te prepare una linda habitación Ajá La más linda de todas No, no, no No me gustaría Porque si se queda unos días Me gustaría que los pase conmigo, ¿no? Mi dulci hijita no puede vivir sin mí De nosotros no existe ni un sí ni un no No sabe cómo le envidia, Alberto Sanamente, por supuesto Salud Cuidado, papá Bueno, sí Mirá Por ejemplo, acá hay un rojo Collins Lo voy a cambiar por un azul, cobalto Caballo blanco Bueno, escúchame darle Tranquila, ¿eh? Pero lija, no me das un cachabache No, no, fraquito Pero fuerte ¿Sabés qué? ¿Qué? Le voy a cambiar la cera que usa amarga en el pelo ¿Y qué le vas a poner? Cera de piso Ay, no, 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 no ¡Dami, no, no se da cuenta! Hoy es un día glorioso Si la suerte nos acompaña Vamos a dejar afuera Poy, esas dos llevas Ay, cuanita sonrisa Sí, se contenta ¿Por? Le compré un regalo a Walter ¿En serio? Un perrito Ay, qué lindo A mí no me lo traen de la veterinaria A ver si le alegro un poco ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se anda medio nervioso últimamente Y debe ser por la muerte de Tulio ¿No? Pero ahora que está tu sermana Se puede estar mucho más tranquilo que el culo, ¿no? Sí, puede ser ¿Vos? ¿Todo bien? Bien Por suerte, pero hablamos mañana Dale, descansamos Ay, gracias Ahora pago, ¿eh? Sí Te vas Que seas feliz No olvidarás De lo que fui ¿Me dieras un favor? Y yo Encantado y te doy el favor que me pidieras Pero como veas estoy haciendo otra cosa en este momento No, no, pero no te preocupes Porque no tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo para hacerme el favorcito Y además, mira, fregás también los platos que jamás te interrumpiría No, lo que te quiero pedir es que dejes de cantar Porque a mí me gusta desayunar así Porque a mí me gusta desayunar así, tranquilo, en paz Tranquilita, claro Para vos debe ser raro enfrentarte así a la mañana con una mujer que trabaja, ¿no? La verdad que sí No sabés lo que te estás perdiendo Pero sé lo que estoy ganando Ay, Mirta, la verdad Es muy temprano para tanta ironía ¿Tenés un cuchillo, por favor? Si lo que estás insinuando es... Gracias, que soy una mantenida La verdad que estás haciendo por un camino equivocado Porque si hay algo que me gane en la vida es un espacio No necesito un hombre Claro, para eso tenés hija Sí Hijas Algunas otras trabajan Te empujan más, ¿no es cierto? Llegan los platos Vos necesitarías un hombre Te cambiarías el humor que tenés Claro, porque vos tenés otro target A vos te gustan los pendejos, ¿es eso, no? Sí Tendrías que probarlo A mí me da muy bien con ellos, mirá Pero por Dios, cállate la boca No digas que no digas Bueno, cuestión es que te gustó el papito de mía Sí Sí, me hace un patito el hombre ¿Sí? Pero igual, mirá A mí no me gusta dar consejos, ¿no? Ah, bueno Pero no, te voy a dar a vos seguro de amiga Te digo sinceramente No te metas con jubilado Ah, pero no es jubilado Es empresario Razón por la cual Manifiesto mi total repudio A la improvisación De la que fueron víctimas Nuestras distinguidas clientas Fruto de la ambición y poca profesionalidad de las señoritas Marga Morosa, Silvia Land y su empleado Paul ¿Qué pasa? ¿Qué? Tengo unos ojos ¿Qué pasa? ¿Mascarita? Que te reízo así Tengo que contar algo, ¿puedo? Contame Estoy enamorada de Anguila ¿Qué? Que tuve sexo con Anguila Fue increíble ¿Mi porcentaje? ¿Me vas a cobrar a mí? No existe Me traicionó a mi necesidad empresarial Por Dios ¿Vos te metiste eso con Anguila? ¿Vos sos capaz de la cabeza? Me lo fue increíble Pero vos que estás de adentro Vos ves como es Es un jugador de fútbol, Catalina Ay, no me digas No me di cuenta Pero querida No, 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 no No quiero que te lastime No quiero que sufra No me va a lastimar A mí ningún hombre me lastima nunca más Yo ya aprendí Eso lo manejo ¿Vos? Vista, por favor Hola Hola, mi amor ¿Qué haces? Estoy acá Estoy entrenando con el Anguila ¿Qué pasó? No, no, no No pasó nada Simplemente te quería avisar Que cuando vuelvas a casa Yo no voy a estar Porque me voy al trabajo En el trabajo ¿Cómo que trabajo? El único que tengo El del centro de estética Ah, no, no, no Está bien, está bien, está bien Perdóname, perdóname Bueno, que no se te pase Porque para mí es un momento Re importante Me voy a convertir en una Súper empresaria Así que presta atención, mi amor No, está bien, está bien, está bien Tienes razón Perdóname Está todo bien Bueno, cualquier cosa Llámame Dale, dale Escúchame si querés Yo también Por acá Te llamo Te vas a buscar No, no, no Yo me llevo a la camioneta Así que nos encontramos Directamente en casa Ah, buenísimo Buenísimo Entonces Te mando un beso Es que antes Chao, chao, chao Chao, chao Chao No, la verdad es que me da vuelta Es una mina que me voló el pelo Ah, pero se arreglaron Ya está Sí, es una mina Es una mina Es una mina Es una mina Hacen todo Pero Todo Todo Todo, man Todo ¿Sabés que esas minas Esas minas que no solo hacen todos Sino que hacen todo Para que vos Ustedes Siempre están dispuestas Tienen esta dedicación Es muy dedicada Es como muy dedicada Muy dedicada Es muy linda Es muy linda esta dedicación Es linda esta dedicación Listo, no para No para En ningún momento No para No tiene Ya en mi novenio No es yo Yo me voy a tomar Cata, basta Que mañana A 15 y media A entrenar ¿Entendés? Miren, miren ¿Dijiste, Cata? ¿No? ¿Me estás comiendo a Cata? No dije Cata Ah, no, tenés un estómago tremendo No, tremendo el estómago de mi amigo No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga, Cata ¿Qué te pasa? Pero no te jugaste La rompiste toda La rompiste toda Que eres muy chiquita No le registe nada ¿Qué te imagina? Borracha ¿Qué te pasó? Sí, sí, andá Sí No, Cata, no Es una cadenita De oro con una cruz Sí ¿Es eso? No, basta No me vas a sacar de mentira, verdad La corteza es una sorpresa ¿Pero es la cadenita? No, no es ¿Y entonces qué es? ¿Qué es? No sé, algo para comer Porque no tenés que saber Es una sorpresa Pero no, no, ¿cuánto la sorpresa? Bueno, no ¿Para comer? Pincha No La cortás No voy a hablar más No voy a hablar más de esto ¿La cortás? ¿Por qué nos podés esperar? Un reloj ¿Viste? Ahora gané un reloj con los que tenés No Bien Aguantámos un segundo que Que a ver si está Tato que Tengo que arreglar una cosa con él Bueno Nino ¿Qué haces? ¿Qué haces, Nino? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Vos? ¿Qué me contás? Bien, bien Acá, acá Tranquilo Escuchame ¿Puedo hablar con Tato? Y la verdad que Tato está con un día bastante complicado ¿Pero te puedo llevar en algo? Sí, sí En realidad era para Para ver a qué hora me encontraba con él Para hacer estos estudios nuevos ¿Viste? ¿Sabés qué? Tato está con una agenda infernal Hagamos algo ¿Por qué no aceleramos un poco las cosas Y te adelantas? ¿Te parece? Sí ¿Por qué no me haces el favor Y vas yendo? La verdad que con lo del club Viste el padre de mía Y un montón de otras cosas Está con la agenda muy complicada Anda vos ¿Tenías la dirección? No, no No me acuerdo ni ahí No, la otra vez manejó Tato Te la paso A ver, esperá Esperá ¿Esto? Sí Decime Sí Igual yo le aviso Porque si llega a tiempo seguro que va a querer ir ¿Ah? Igual hablemos más tarde ¿Ah? Yo de todas maneras estoy en contacto con Varela ¿Te parece? Sí, sí, Nino Como quieras Te pido por favor Que no te olvides que este tema es absolutamente confidencial Obvio Con nadie ¿Ah? Es como entender Si yo digo nadie Es Con nadie Eh Vos no te preocupes, dale No Yo no me preocupo Siempre y cuando Vos no me des razones para preocuparme ¿Entendés? Tranquilo Tranquilo, dale Dale Después te llamo Después te cuento Chao Vigilina Traenos vos cafecitos El mío apenas cortado con leche fría El mío doble Solo ¿Qué haces? Voy a pedirlo al bar De ninguna manera Vos trabajás acá Y debés ganar un sueldo por estar ahí sentada Así que andá Te lo voy a mandar a pedir ¡Hacelo vos! ¡Qué oscuro! Que está calento No, no Y la decoración Hay que cambiarla ya La decoración La luz baja Todo mal ¿Vos tenés un tema con los reflejos? ¿O qué pasa? Que no Te paralizó el cuerpo ¿Cuerpo? ¿Qué tal es? Vamos, movete, mi amor Tráelo Ahora te lo traigo ¿Qué te dijo? Nada, que vaya yendo ¿Ahora? Sí ¿Puedes quedar un ratito? Están por traer tu sorpresa No, no La verdad que no la puedo ver Me tengo que ver con las ganas Pasa que no puedo llegar Tarde, ¿sí? Bueno Vamos No, no, no ¿No qué? No, que voy solo ¿Por qué? Yo te acompaño Pero Prefiero Hacer esto solo ¿Seguro? Sí No te enojes ¿Dale? No Dale Mi amor ¿Qué? Que Yo te amo como nunca me a nadie, ¿sabes? Yo también Nunca creí que esto iba a ser tan serio Yo tampoco De verdad Tenemos que cuidarnos mucho No hacernos problemas por pavadas La vida es otra cosa Te amo Yo también Mucho Vamos a saber que si estamos juntos Vamos a ir resolviendo todos los problemas entre los dos Lo importante es que nos cuidemos Anda Anda Dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querés que me meta la pinza en el ojo? Dale Vamos a tener que tener mucho cuidado Mucho cuidado porque nos van a clavar puñal por puñal por la espalda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llego Marga Está Marga, está Silvia, la cacatúa de Silvia y está la cacatúa de Reina también Llegó Paul Bah Evidentemente va a haber que ponerle el pecho a la mala ¿Y a ella qué le vas a hacer, Paul? María Julia tiene el cabello castaño oscuro Se lo vamos a llevar a un negro teléfono Negro bien Dark 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 Para que contaste con el claro de los ojos Acá tenés tu café Vaya Ahora Ay, no me digas nada Te encanta el vestidito Si te portás bien te regalo una No, Marlene Si tenés suerte me lo pongo Ay, ¿qué pasó? Tú me dejas el paparallo, María Que ahora no tenés gusto también Si no has tenido educación, mi amor, no es tu culpa, eh Te has hecho los ponchazos ¿Qué digo los ponchazos? A los arañazos ¡Miau! No me toqueras el celo Era para que nos escuches ¿De siempre estuviste metida del fútbol? De alguna manera sí, sí Sí, sí Digamos, no como representante Pero siempre tuve el fútbol metido en las renas ¿Y cómo fue que entraste? Bueno, al principio fui asistente de Cópola ¿Cópola? Sí Tiempo bastante largo Y después Cópola se fue con Diego a Cuba a la rehabilitación y ahí me largué solo como representante ¿Quién fue? ¿Tu primer representante? Me parece una encuesta No, pero está bien, está bien Me hace hacer memoria a mí también Carlito Ferraté ¿Ferraté? Sí Lo que pasa es que por ahí no se acuerda porque un chico que tuvo un problema en la rodilla y largó enseguida Muy buen nueve Te digo, hoy es difícil de conseguir un nueve como él Muy parecido a Kemp 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 Yo me dejé el pelo largo como Kemp ¿En serio? No me lo imagino No, pero tengo fotos, ¿eh? ¿En serio? ¿Te la trajo? No, la tengo guardada Uy, se me hizo bastante tarde, pasa el tiempo volando cuando no pasa bien, ¿no? Claro Bueno, los dejo, así pueden estar tranquilos Bueno, pueden hacer, hacer tu trabajo Y pidan lo que quieran, ¿eh? Ya, todo pago Bueno Gracias Chao Encantador, ¿no? ¿Qué le parece? Sí Los tipos encantadores son los que más se esconden Como los encantadores de serpientes Nunca sabés qué puede salir de la canasta Una se termina funcionando con estos tipos de putas Me, me, te están esperando ¿A mí? Sí, a vos, te están esperando ¿Quién? Una chica, se llama Perabuf Violeta Navarra o Navarro, no me acuerdo Violeta Navarra Está en el despacho, te espera No tengo ni idea Pero qué raro Tanto me dar más reuniones y no me avisa nada Soy prioridad cero, ¿no? A vos, de sí A vos, de sí ¡Salí de la camita! Me lavas la ropa ¿Quién? Sí, hola ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Vine a verte A ver ¿Por qué no me llamaste? No, sí, te llamé Pero no me atendías Entonces Decidí venir Está bien, vos estás loca, ¿no? Vos no podés estar acá Sí, puedo, mirá No, no podés Ándate, dale Te lo estoy pidiendo bien, ándate No tanto escándalo, amor Nadie se va a dar cuenta de nada Dije que me llamaba Violeta Ah, Celeste ¿Qué querés? Hola ¿Qué tal? Ay, me muero Hola Ay, está dormintito Hola Qué cosa más hermosa Sí, te sirve Muchas gracias Muchas gracias Chao A ver lo que sos A ver lo que sos Ay, qué amor Ay, qué teaquita que sos A todos venías durmiendo en el camino Hola Mucho gusto, hermoso Qué miradas tanto A ver A qué le tenés tanto miedo Dale, decime, decime, por favor Dale, ¿a qué viniste? ¿Tenés miedo a tu mujer? ¿Te hace poco? ¿De la mujer? ¿Me podés contestar? Te lo estoy pidiendo bien Dale Vine a verte Sí, divino Me quedó clarísimo eso ¿Pero para qué? ¿Para qué? Uh, no esperaba esa pregunta Eh, pero tú Dale, contéstame Dale, contéstame Dale, dale Para estar con vos Un ratito Ah, divino Una sorpresita ¿Me diste? Dale, dale Dale, ¿qué querés? Vengo a que te acuerdes de que existo y... Para que sepas que estoy en tu vida Sí Hola Está bien Sabés que no te creo nada, ¿no? No, no te creo nada ¿Qué querés? ¿Plata? Mañana te la doy ¿Qué querés? Yo no quiero tu plata ¿No querés plata? No, vengo a buscar tu plata Me ofende Ah, ¿te ofendés encima? Dale, decime, ¿qué querés entonces? ¿No te das cuenta? No, no me doy cuenta Hombre ¡Mirta! ¡Mirta! Quédate Ahí No abras la boca ¿Y si abro la boca? ¿Qué? ¿Y si abres la boca? Estoy dando a tomar un beso Hola 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 ¿Qué te pasa? No, cosas de chicas Un abracito Un abracito, me encantan Las cosas de las chicas Me encantan ¿Qué cosas de las chicas te encantan? Todas las cosas de las chicas me encantan No digas así, haciéndote el canchero ¿Qué cosas de las chicas te encantan? ¿Vos? No, pero yo quiero saber si estoy haciendo del mundo Las cosas que más te gustan Del mundo del amor ¿Qué es lo que más te gusta? Vamos a la habitación y te cuento Aquí Porque se me ocurrieron un par de cositas Así que te veo con este collar y Cosas que qué ¿Nuda para hacer o cosas para hablar? Cosas para hacer ¿Hacer que no podemos hacer acá? No ¿Hay cosas que no podemos hacer? No, hay cosas que no Podemos ¿Vamos? Sí Vamos, vamos Pero, vamos Vamos, vamos Sí, sí Pero no vamos a ver No, pero si me haces de la figura Me duele Bueno Bueno Sí No, no, no No voy a quedar No, no No, no No, no No, no No es mal el momento ¿Para qué suene esto? Una cosa tremenda ¿Qué? ¿Quién es? Eh ¿Quién es? Eh, eh No, no, no sé No No, desconocido Bueno, desconocido Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Entremos, entremos Vamos, va a ir ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? O sea, ¿me estás empujando a mí? ¿O estás así mirando para atrás? No, estaba viendo ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Una luna de laía Vamos Mira Mira Mira, ¿qué asco? Un espanto ¿Qué haces? A la ufa Bueno, ¿y ahora? ¿Entonces? Ahora, sí Estamos hablando de... ¿Me vas a contar todo eso? ¿Mira o no? Sí Sí ¿Qué era? No ¿Qué era? No ¿No qué? Puede ser ¿Qué? Te tenés que poner la ropita ¿Qué ropita? La ropita No, esto está bien No Esto está bien, mi amor No, no, no El disfraz, el disfraz El disfraz Ahora Sí, ¿qué? ¿Está mal? ¿Sí? ¿Está mal? ¿No dijiste otra? ¿Se oye la palabra mal? No O malo O algo que tenga Mmm ¿Qué es lo que sea? Ahora, ya ¿Tú deseas son órdenes? Por favor Te amo ¿Me la pongo? Ponete la ¿Sí? ¿Me la pongo? Sí, te espero Espérame Sí, te espero Conectate No tardes, ¿eh? Te amo Te vas a tener que ir ¿Así no vas? Sí, así no vas Te vas a tener que ir Pero decime, por favor Que sos un portero de discoteca Por favor, ¿te podés ir? Yo tendría que pedir, por favor Pállame, por favor No, vos tendría que pedir, por favor Yo te pedí, por favor No, si ya vos vas a saber Lo que estoy, por favor ¿De qué? ¿De qué estás hablando? El universo que se abre Siente a vos con esto Que estás haciendo ¿Qué? Sí, ¿qué? Terminada Por favor, andate ¿Y para qué ahora? ¿Para qué me voy a ir? ¿Las dejo a solas? ¿Para que te acuestes con esa? ¿Eh? Uf, 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 uf Bueno, a ver Esa, como decimos Es mi futura esposa ¿Y cómo se pondría Tu futura esposa Como te gusta decirle a vos Si se entera de quién soy? No tengo ni idea, ¿sabes? Pero no creo que haga falta Porque eso no va a pasar ¿No? No, no va a pasar ¿Por? ¿Por qué no? No es por seguro Las cosas Mucho menos frente a mí Y mucho menos Si tu futura esposa Se enterara De que yo soy tu amante Terminara Las cosas que hicimos Terminara Y sobre todo El hijo que tenés conmigo ¿Jugamos a los palitos chinos? ¿O te pusiste un poquito nervioso? Ay, digo Terminamos el tema cáncer Está terminando Me parece que vos no estás entendiendo Quién empieza y quién termina los temas ¿Querés que hable con ella? Si no querés No sé, te contestan a ver Quiero escuchar ¿De verdad? ¿Estás esperando que te conteste? Ok Entonces si es verdad Que no quieres que hable con ella Vení conmigo ¿A dónde? Sin misterio se pierde la gracia Mirá Papá se olvidó la dirección ¿Lo vamos a visitar? Es que no me aguento Decirme y conocer Que estaba lo más lindo de mi vida Ay ¿Vamos? ¿A acompañar? ¿Eh? ¿Estás a cortar bien? ¿Eh? No, porque no hablas tanto No entiendo De poquito De poquito Como verás En este lugar Se produce Absolutamente todo Se hacen también Todos los controles Pertinentes Y bueno Hay una seguridad absoluta Como tiene que ser ¿No? Miren muchachos Por mí Está todo Más que bien Así que Sigamos adelante Perfecto Si me permiten Me retiro un segundito Ya, Nino Te encargo Te voy Y bueno ¿Entonces? Todo bien Vení Venga Hola ¿Alguna novedad? No me amo nada No Ah, me cuesta creerlo En esta casa No, creo Reventar Porque me están más que Marga y Chiqui ¿Entonces no hay tranquilidad? Sí, hay tranquilidad Porque están cada uno Por su lado Él está en el despacho Con una chica Que lo vino a ver ¿Con quién? La verdad Es la primera vez Que la veo en mi vida No sé quién es Pues entonces Vamos a disfrutar De la tranquilidad Disfruten Ya que podemos Voy a dejar esto ¿Y, Varena? Mira, Tato Los estudios no dan bien No ¿Qué tenía que pensar? Y yo pienso Que por lo menos Tiene que parar 15 días Bien, pero Bien, pero Decirle que no voy a parar Tranquila Mira, si tiene que parar Vemos lo que hacemos Y parás No hay problema No, no puedo parar No voy a parar, loco No, no, no me calmo No voy a parar, ¿eh? No voy a parar, loco Walter Vení acá Muy bien Ya, Álvaro Sí, Álvaro Bueno, empezamos a negociar Eh, negro hace muchos años Que nos conocemos Defiéndonos de vuelta ¿Eh? El negocio está hecho Así que, nada Hay que hablar de esto No tenés la menor idea Esto no son dos pesos Te vas a tener que comprar Una báscula Como no lo vas a poder contar La vas a tener que pesar Qué lindo Me suena a eso, papito Bueno El fármaco no aparece en sangre Ergo Podemos Sí, gracias, Valera Eso ya se lo explicamos Podemos avanzar Bueno Al jugador que le suministramos Este fármaco Mejora notablemente Su rendimiento Aumenta su cotización Y te diría Que un pase al exterior Sería un hecho Y ahí ganamos todo ¿Te gustó? Inmejorable ¿Y esto? Ah, prefieres a Cristian Decime que no venís A la calle así Nada que me importe Menos que lo que vos pensás Además ya quisieras Ponerte uno de estos Otra cosa que no te ¿Mi marido? No, no, no ¿Venés con esa cara? Sí Me adelanto los títulos ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Lo viste? No, no lo vi ¡Cristian! Mi amor ¡Cristian! A ver Con esta droga Es todo ganancia, ¿no? Perfecto Pero si... ¿Cuál es la duda? Decime que yo te la vacuo Bueno Si algún jugador abre la boca ¿Qué hace? Mirá Si algún jugador abre la boca Nosotros nos encargamos De la se abre para siempre ¿Qué me estás diciendo, Don? ¿Me estás jodiendo? No, ojo No me malinterpretes A mí tampoco me gustaría Pero si sucede Es simple Así que es el tarro de Varela Varela no tiene atado al animal No estoy nunca Bueno, chico, gusano Entra vuelven y no No, 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 no A María Julia le entiendo yo A ver mi amor ¿Cómo te doy ese niger o qué? Ay, pero tú me lo voy a matar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, no está esperando un negro Bueno, bueno Tranquilo No, no Sacale la clima Sacale la clima Sacale la clima No, no, no 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 Solange, Solange, Solange ¿Qué te pasa? No vas a seguir escapando Solange ¿Qué te pasa? No me hagas nada ¿Cómo te voy a hacer algo? Solo quiero conversar con vos Tranquila Puedes confiar en mi Yo no vi nada, no escuché nada ¿No? ¿Nada? ¿Por qué estabas escapando entonces? No me mientas Solange, no me mientas Te lo juro, te lo juro No me mientas, por favor, porque a mí no me gusta la gente mentirosa, ¿eh? No La verdad, no me gusta, pero me carga la gente mentirosa porque la gente cuando miente se ve fea Y a mí, ¿sabés qué? No me gustan las personas feas Me gustan la gente como vos, linda Vos sos una chica linda, ¿eh? Sos divinas, Solari No me gustaría que le pase algo a una chica tan linda como vos Pero es que, es que ya, te juro, no escuché nada, no vi nada, no vi nada No, no, segura, nada de nada De verdad Bien, 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 tranquila ¿Y qué estabas haciendo ahí? ¿Cómo llegaste? Porque encontré la dirección en un papelito ¿Un papelito? ¿De qué papelito estamos hablando? De uno que se olvidó, Walter ¿Cuál? Qué olvidadizo que es ¿Y a qué fuiste? Le compré un perrito, lo quería mostrarlo Un perrito, es un golden Me encanta Sí, es hermoso Es muy lindo, sí Muy comodador Muy lindo Te juro que yo no le voy a decir a nadie nada, por favor Déjame ir ¿Eh? No, no vas a decir nada porque me dijiste que no escuchaste nada ¿Cómo vas a decir algo? ¿O me estás mintiendo, Solari? Solari, no me gusta que me mientas, Solari ¿Me estás mintiendo, Solari? Hace una lástima, Solari Siendo tan linda Por favor, no Tan inteligente Es una pena, Solari Solari, no me gusta que me mientas, Solari Me estás mintiendo, Solari Hace una lástima, Solari Siendo tan linda Por favor, no Tan inteligente Es una pena, Solari Y Y ¡Gracias! 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 Vení, divertite y ganá en Casino Puerto Madero. ¿Hola? ¿Acá? No, nosotros debemos estar en casa. No, 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 porque vengo de tu casa y no estaba. Y tampoco atiende el celular. Estuvo Solange. ¿Qué hiciste para que... Para que no abra la boca? ¿Qué le dijiste? ¿Lo convenciste? Silencio definitivo. No va a hablar nunca más. Pensemos con tranquilidad. Pensemos. Ven, nos vamos al cuarto. Tranquilos. Él me pide que me vista sexy. Hasta ahí yo no intuyo nada porque no había nada raro en eso. Pero es obvio que se fue con la mina esta. ¿Qué pasó? Algo grave que sé que te va a interesar. ¿Qué si no? La policía de la provincia encontró el cuerpo de Irma Fonseca. No, no sé quién es. Alias Solange Cuchy. Muerta de un disparo. ¿Qué mierda me veniste a decir? A ver, ¿qué te pasa? Es muy grave lo que nos pasa a vos y a mí. Es muy grave. Hay algo que nos va a ligar de por vida. No sé si te das cuenta. Sí, me doy cuenta. Me doy cuenta. ¿Y esa radiografía? La muñeca de capa. Esta es la muñeca de Solange. ¿Qué es lo que ve? Dos fracturas. ¿Exactamente iguales? Prácticamente idénticas. ¿No le parece que el asesino tiene una forma particular de someter a la víctima? Sorprendente. El asesino de capa está en Buenos Aires. Y acaba de matar a Solange.